Momentos de pánico vivieron residentes en la calle Santa Luisa de Marillá, esquina Avenida Fernández de Navarrete, en el sector de Catanga de Los Minas, cuando un cable de alta tensión se desprendió y cayó al suelo. Testigos señalaron que este hecho no provocó una tragedia porque cuando tocó el suelo no había vehículos ni peatones transitando por la villa. Sí, me asusté porque vi un suelo grande y yo creo que le había caído arriba de la fritura porque yo vi el fuego como arriba de él. Eso cuando, eso sonó como un buey, eso tiró un sonido grandísimo y no hubo muertos porque no pasaron carro en ese mismo momento, o gente, esa vaina venía como la onda del diablo, yo estaba ahí, eso venía para arriba de mí y un señor amigo mío que estábamos ahí. Que no estén remendando eso, yo quiero que ustedes vean cómo está eso todo remendado, ¿entienden? Que pongan un cable directamente desde allá hasta ahí, hasta ese palo de luz, porque esto es un relajo y además la luz así no viene por aquí, no hace nada con remendarlo, con ponerlo. Señalaron que el cable presentaba problemas desde hacía varias semanas, a pesar de que reportaron la situación a Edeeste, nunca fue corregido.